¿Cómo están amigos? Este es el marco que hoy nos va a hacer de fondo para entrevistar a dos cochabambinos. Dos cochabambinos, músicos del Laredo. Los cochababinos saben qué significa el Laredo. Tocan en los carcas, pero ahora vamos a hablar de lo que están haciendo brevemente por una ciudad que hace frontera con Alemania y Francia. Hugo de la Fuente en el bajo de los carcas y Luis en la batería dándole el ritmo a la percusión. ¿Cómo estás Luis? Mucho gusto. Hugo, Tocayo, bienvenidos a Boliviano por el Mundo. ¡Tu saludo! Bueno, un gusto estimado Víctor Hugo. Estamos en esta preciosa ciudad que es Basel, que realmente nos ha encantado desde la primera vez que hemos conocido y hemos querido venir a pasear un poquito más. Aquí gracias a nuestra amiga Jimena que nos ha recibido y bueno, nos está haciendo conocer un poco de esta maravillosa ciudad. Encantadísimos de estar aquí mi hermano. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Igual lo mismo, súper encantado. Una gira más de carcas por Europa y cada tanto tenemos algún tiempito que queremos aprovechar para conocer un poquito más. Mi primera vez aquí en Basel, así que aprovechando. Por supuesto nos ha tocado un lindo clima y bueno, la compañía aquí de los amigos. Está genial, así que súper contento. Bueno, vamos a hablar de la vida musical, la carrera de estos grandes artistas que están con el mejor grupo de nuestro país y Latinoamérica folclóricamente hablando, los carcas. Querido Luis, háblame de Laredo, tus inicios en la música. ¿Cómo llegaste a los carcas? Que para muchos en la música es como llegar a la selección boliviana. Bueno. De fútbol, digo. Claro. Bueno, un breve resumen, digamos. Bueno, yo estoy metido en la música desde muy chiquito. He ingresado más o menos a los ocho, nueve años a Laredo para cursar el colegio. Y bueno, he estado ahí hasta salir bachiller. Fueron años maravillosos en este colegio que es tan lindo en Cochabamba. Posteriormente me gané una beca para irme a Cuba. Estuve en La Habana el año 2007 en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y bueno, después de algunos años me fui a estudiar a la Argentina, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, allá en Buenos Aires. Más o menos ese sería un resumen. Me adentré en esto de la música por mi familia. Mi papá también es músico, integrante del grupo Canto Popular, Canto Vivo, Julio Alberto Mercado. Y bueno, de esa forma mi mamá bailaba también en el Ballet Folclórico Municipal de Cochabamba. Entonces, ambos caminos coincidieron y tuve que salir ahí artista nomás. Bueno, ahí está. Y ahora en Los Carcas. Qué lindo. Y ahora en Los Carcas, una alegría. Hugo, a ver, tu currículum musical, a ver, para los amigos que te siguen. Es bastante parecida a Luchito. Igual he salido del Instituto Laredo. Como dicen, si hay alguna de las joyas ahí en Cochabamba, es esa escuela que te adentra ahí por el mundo del arte, de la música. Y bueno, ahí salimos, ¿no? De ahí igual yo me fui a Argentina igual a estudiar. Ahí tomé la decisión de estudiar Música Popular y adentrarme un poquito en lo que es el folclor. Fusionando un poco con otros estilos. Así que ahí nos especializamos en el bajo eléctrico con el folclor. Y bueno, el acercamiento a Carcas ha sido más que todo mediante Luchito. Gracias a él lo conocí a Lynn. Ahí surgió la amistad y la decisión de formar un proyecto, ¿no? De hacer algo de música. Y ahí empezamos a tocar con Elmer. De ahí de poco lo fui conociendo a Gonzalo. Le gustó mucho, digamos, cómo se empastaba todo. Y me empezó a dar algunas grabaciones ahí para Carcas. Empecé a hacer algunas grabaciones para el grupo. También empecé a hacer algunas jiritas. Y de ahí de a poco se fue como gestando esa amistad y todo eso, ¿no? Esa relación con Carcas. Y bueno, ya hace un tiempo que estoy con ellos oficialmente. Y súper contento porque realmente es un orgullo para nosotros, ¿no? Ser parte de una educación de nivel de Carcas. Y poder estar recorriendo el mundo con ellos. Así que es un poco parte de mi historia. Bueno, para los dos, miren allá. La chica está nadando con todos los... ¿Saben qué están llevando en la bolsita aparte de ser un salvavidas? La ropa. La ropa, ¿no? Ya les he enseñado, mi nena. Este es el río Rin. ¿Qué les parece aquí la gente tan ordenada? Para nosotros está frío todavía, para los latinos. Pero los europeos se lanzan al agua. ¿Qué opinión ustedes? Calor, ¿no? Claro. Que viven tanto tiempo en invierno. Claro. Ahorita están disfrutando todos los europeos de este clima hermoso, ¿no? Que se está adentrando a la primavera. Nada, la verdad, Suiza, en especial esta ciudad tan maravillosa como es Basel, nos encanta. Por ese nivel de cultura ciudadana que se tiene. De la organización. Claro, exacto. De la organización que tiene la ciudad. De los respetos. De los respetos a aquel agente. Los conductores. Los peatones. Hay mucha bicicleta. Este río hermoso. Nada. O sea, es como que todo funciona muy bien, digamos. Es, la verdad, un ejemplo de ciudad, creo, para todo el mundo, ¿no? Bueno, esta gira de los Carcas ha sido una de las más completas en las últimas temporadas, ¿verdad? Han estado ya en varios países. Van a estar Luxemburgo, Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, España. ¿Cómo lo llevan esto ustedes? Estar un día en un país, el otro día en otro país. ¿Se siente también un poco el cambio con Latinoamérica, la hora, todo aquello? ¿Cómo lo viven? A ver, para que la gente se dé cuenta. Porque ahorita, por ejemplo, aquí son las 6 de la tarde. Y en Bolivia a las 12 del mediodía, ¿no ve? ¿Cómo va eso? A ver, ¿cómo lo llevan? Es súper agotadora, ¿no? La gira está como que súper intensa. Hemos venido haciendo ya varios países. Hemos estado por España. Hemos comenzado en Pamplona, Murcia, Madrid, Barcelona. Luego hemos pasado a Italia. Hemos estado en Génova, en Milano. Hemos estado en París, Francia. Luego hemos estado acá en Ginebra. Y ahora, bueno, tenemos un par de días libres. Estamos aprovechando para pasear, para descansar un poco. Pero en realidad no descansamos nada porque no más pasamos en la calle caminando. Bueno, así la dinámica es un poco complicada. Por cierto, ahora nos tocó, digamos, llegar. Y directamente el mismo día que hemos llegado a España, nos tuvimos que viajar cuatro horas más hasta Pamplona. Dar un show esa noche. Entonces, como que todo eso ha sido súper agotador. Y eso como que te ayuda a de una acostumbrarte al horario de acá. Porque estábamos como no sé cuántas horas sin dormir. Así que ha sido sencillo, creo, el cambio de horario. Pero después sí, como muy agotador. Porque es un día, esta noche tocas, mañana se viaja. Se toca en la noche, al día siguiente se viaja, se toca en la noche. Entonces, por suerte tenemos estos pequeños espacios de un par de días. Donde podemos ya estar un poco más relajados. Y disfrutar, pues porque uno también tiene que disfrutar de la noche. Claro, claro que sí. Está como que muy intenso, ¿no? Y ahora, bueno, mañana, esta noche ya partimos a Bruselas, a Bélgica. Donde vamos a tener un par de días libres ahí para conocer. Justamente con Hugo nos vamos. Y ya tocamos el día, viernes, ¿no? Después nos juntamos con nuestra lavanda y el viernes tocamos. Viernes tocamos en Bruselas. Y quedaría después Frankfurt y Berlín en Alemania. Y con eso concluimos la gira. Andrés del Perú nos estaba escuchando el tema de la conversación con nuestros dos integrantes de Los Carcas. Él vive en Alemania y trabaja en Suiza. Andrés, ¿qué tal Los Carcas? Los Carcas es un grupo histórico, mítico para el folclore latinoamericano, sobre todo en la parte del sur de América. Entonces, un orgullo para nosotros. Dale la mano ahí a Huguito y a Luis. Un placer, querido, hermanito. Un placer. Un placer. Un placer. Que os vaya bien siempre. Encantadísimo. Gracias por difundir la música latinoamericana. A ustedes, pues, por el apoyo. Un saludo. Un placer, Eduardo. Bueno, ahora nos posesionamos en otro lugar de esta ciudad de Basel, Clara Platz, con nuestros bolivianos por el mundo, porque son también bolivianos por el mundo. Hugo y Luis. Luis y Hugo. Batería y bajo de Los Carcas en otra faceta, ahora de viajeros. Luis, ¿qué te parece esta gente de la Suiza, que tan educada, no? Han venido, se nos han acercado esas chiquitas para decirnos si nos ayudan con la foto, por ejemplo. La verdad, muy gentiles los suizos, ¿no? Es una característica que hemos visto, que nos comentaban aquí nuestras amigas. La gentileza que tienen los suizos es muy linda. Que la asemejábamos al comportamiento de los bolivianos, a los cochabambinos, que también tienen esa gentileza, ese cariño, ¿no? Hablando de Cochabamba, le vamos a preguntar a Hugo, ¿ese es un tren o un tranvía, Hugo? Venga, es un tranvía. Un tranvía, ¿verdad? Te cuento que parte de los tranvías de Cochabamba se los han diseñado aquí. Exactamente. Y esta es la ciudad de los tranvías. ¿Qué opinas tú de eso? Del transporte que tenemos aquí en Suiza y que Cochabamba está arriba con ese sistema de transporte. Nos hemos dado cuenta que está viajando un poco por todos lados, que es un sistema que funciona muy bien. En nuestras ciudades tienen el metro, ¿no? Museos muy grandes que los funcionan muy bien, pero este sistema de los tranvías, de los buses eléctricos, que apoyan el medio ambiente, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Y es realmente un ejemplo para cualquier lugar, para cualquier país en el mundo que no tiene este tipo de sistemas. Y está bien, hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo, porque realmente es un beneficio para todos, ¿no? Lo aprovechamos todos. Así que, nada, cuida el trencito, hermano. Claro que sí, el tren. Luis, date la vuelta, ese es un coche eléctrico basurero. Son las 7 de la noche y mira, va a cambiar la basura. Aquí no paran, desde la mañana hasta la noche, siempre la limpieza. ¿Qué tal eso? Es muy loco. ¿Has visto con Francia, con una comparación de Suiza? Es diferente, ¿no? La Suiza es muy, muy extremadamente ya ortodoxa en ese tema de limpieza. Es tremendo y nos encanta. Bueno. Comparado con otros países, Italia, Francia, que también es porque tienen mucha gente los otros, ¿no? Hay muchísima más gente. Entonces aquí hay un orden, yo lo asemejo mucho al Japón. Al Japón. Que se vive acá en Suiza. La misma arquitectura, que es muy sobria, muy funcional, todo. Lo hago muy similar al Japón, está tremendo. Bueno, ya casi llegando al final y antes de pedirles el saludo para la gente que le sigue en el mundo. Mira, esta es la cerveza Feld Lohsen, que es la mejor de Suiza. Tú me has pedido la azul, ¿no? Sí, sí. Querido Hugo, ahí para que pruebes un recuerdo en el sabor de Suiza. Y esta es también una cerveza Suiza Calandra sabor a pomelo. Tú has pedido esta, querido Luis. Aquí está Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Estás contenta de tener a tus amigos de los Jarkas acá? Claro que sí, siempre, con mucho gusto. Diles que pueden venir cuando quieren, ¿no? Sí, ya saben. Bueno, a ver muchachos, vamos a abrir la cervecita. Sí, claro. ¿Ves? Claro, para hacer un saludcito. A ver, prueba. A ver, Hugo, ¿qué te parece el sabor? Está bueno, está bueno. A ver, Luis, saludos a los bolivianos por el mundo. Gracias. Salud. A ver, prueba para ver el sabor. Bastante. Muy rico. Espectacular. Bueno, y ahora, Suiza, en cuanto a caramelo se refiere, tiene este producto que se llama Ricola. Lo producen acá, muy cerca de Basel, en una ciudad que se llama Laufen. Basel, lleva el nombre del fundador Richter, Richter Company Laufen, y está hecha en base a hierbas de los Alpes de Suiza y miel. Para tu garganta. Muchísimas gracias, hermano. Y para la garganta, un poquito, ¿eh? Siempre viene muy bien. Claro que sí. Bueno, Luis, gracias por acceder a Bolivianos por el mundo desde Basel, Suiza, tu despedida para la gente que te sigue. Bueno, un placer, mi hermano querido, estar acá en Basel. Un saludo a todos los bolivianos que están por el mundo. Y bueno, esperamos visitarlos pronto con los carcas. Un abrazo grande para todos, hermano. Hugo, muchas gracias. Hasta la próxima. Tu saludo final. Gracias a vos, Víctor. Igual un saludo gigante a todos los bolivianos que están por el mundo y a toda la gente que está en Bolivia. Siempre animarlos a salir un rato ahí del país, ver un poco cómo es de afuera, que hay muchas cosas que aprender y te abre un poquito la cabeza y llegas con otra visión a Bolivia, un cariño, no sé, a tu tierra como que mucho más amplificado. Así que, nada, dénse esa experiencia, por favor. Y nada, un saludo gigante. Ya nos estaremos viendo por algunos de los países. Ahí está. Luis, la batería de los carcas y el bajo, Hugo, los dos cochabambinos bolivianos por el mundo. Hasta la próxima. Nos vemos. Que le vaya bien. Gracias, hermano. El refresco de moconchinche o simplemente moconchinche es una bebida refrescante y azucarada típica de la gastronomía boliviana, elaborada con duraznos pelados y deshidratados. Su nombre viene del quechua mucunchinchi, que significa pasa de durazno. Se elabora a partir del almíbar que se genera de la rehidratación y la cocción del durazno seco en agua con canela y clavo de olor. Se sirve en un vaso parte del producto hervido junto a una mayor de almíbar. Es muy usual en Bolivia su venta en puestos callejeros, ambulantes, festivales, entradas folclóricas y eventos sociales. Suelen propiciar su venta por todo el país. Hoy el moconchinche llega a Europa en concentrado con cuatro pepas para el deleite de bolivianos y gente que lo quiera probar.